Muy buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo vídeo de tres recomendaciones, de tres videojuegos que están super santos, todos ellos tienen un elemento en común, que son bastante oscuros, bastante malrolleros y perturbadores, siendo solo uno de ellos de survival horror y de terror puramente dicho, pero todos ellos merecen bastante la pena y tienen elementos bastante creepy, así que si os mola el género, estaros bien atentos para seguirle la pista. Uno acaba de salir al mercado, acaba de ser lanzado y los otros dos pues tienen disponibles a través de Steam diferentes demos para poder ir probando lo que se va a venir en 2024, lo que sí que está confirmado es que los tres van a llegar a las videoconsolas y el formato físico pues bueno, es harina de otro costal y veremos si finalmente llegan en formato físico para nuestras consolas. Venga, no me quiero enrollar más, vamos a empezar con el primero, vamos a empezar con Hostile, quiero empezar con este porque es un videojuego independiente que ha llamado muchísimo la atención a todos los amantes del survival horror y del terror. Estamos ante un videojuego de corte bastante clásico en cuanto a la propuesta que mezcla de manera excepcional una estética pixel art súper bonita con elementos en 2D y 3D dándole un rollito que de verdad es de las cosas pues más peculiares que he podido ver hasta día de hoy dentro del género. Ahora nos meteremos con todo el tema artístico y las diferentes perspectivas que utiliza el videojuego para darle variedad a esas mecánicas jugables que incorpora pero primero como siempre me gustaría comenzar por la historia. El videojuego nos emplaza a finales de noviembre de 1992 a una pequeña y aislada localidad de Polonia la cual está sufriendo una especie de calamidad, una especie de infección que va consumiendo todo lo que toca y también a las personas volviendo las locas. De ahí que vamos a dar con personajes que van a contribuir a la narrativa con historias súper locas y con idas de olla bastante tochas. Es un videojuego que narrativamente puede recordar bastante a los clásicos del género del survival horror como son Resident Evil y Silent Hill. El protagonista del videojuego va a ir a esa pequeña aldea buscando a su amigo Walter el cual ha dejado de responder a sus llamadas y se va a ver introducido y sumergido en toda esa locura. Y aquí estaríamos un poquito ante el punto de partida del videojuego y a partir de aquí descubrir qué es lo que está pasando y tratar de escapar de toda esta locura en la que nos hemos visto envueltos. Deciros que a través de Steam nos van a permitir jugar una demo que está fraccionada en dos fragmentos que nos va a permitir probar diferentes mecánicas jugables del videojuego. Deciros que la primera parte, la que es más de exploración, resolución de puzles e ir averiguando un poquito más de la historia está planteada a través de una vista isométrica con ese arte pixel art que le sienta como un guante con elementos 2D y 3D intercalados que dotan de una estética pero que muy chula a todo el videojuego. Y en el segundo fragmento de gameplay jugable de esta demo vamos a jugar un exterior y vamos a experimentar con el Boomplay. La verdad que me ha parecido una propuesta bastante genial ya que cuando apuntamos se pone una especie de cámara sobre el hombro para poder enfrentarnos a los enemigos. También nos permite un poco interactuar y probar las mecánicas de sigilo las cuales para ser un juego pues bueno independiente de un presupuesto pequeñito me parece que son una sacada de chorra auténtica. Ya que pues bueno estos infectados con los que nos vamos a cruzar, estas personas locas que han sucumbido a podedumbre reaccionan ante el sonido y la luz. Tenemos elementos interaccionables en el escenario que bueno nos van a hacer ir con el culo bastante prieto ya que si movemos una silla, tiramos algo o les iluminamos con la linterna van a ponernos las cosas pero que muy difíciles. Es un juego pues bueno que se siente bastante realista y bastante survival a la hora de enfrentarnos a los enemigos, de apuntar y de acabar con ellos. Nos pone bastante en tensión estéticamente, gráficamente también me ha recordado pues bueno a otros grandes exponentes indies dentro de este género survival horror que hemos tenido recientemente como puede ser ese gran signalis, un videojuego de terror espacial que sin lugar a duda os recomiendo. Así que pues bueno tendremos que tener bien puesta la lupa en este Holcine porque de verdad luce espectacular y creo que podemos estar ante uno de los grandes de terror del género independiente para este 2024. Para hablar del siguiente fijaros lo que he querido recuperar, por aquí tengo este Painkiller, uno de los videojuegos pues bueno más de culto y más fetiches para mí y es una buena obra para empezar a hablar de este Witchfire. Un videojuego pues bueno que es un juego de acción con una mezcla entre roguelike en sus mecánicas jugables que creo que puede ser pues bueno muy llamativo y para tenerlos sobre todo echado la vista y ir bicheándolo para este 2024. El videojuego nos enmarca en jugar con un cazador de brujas el cual ha sido enviado por la mismísima iglesia a una isla para acabar pues eso con una bruja y esta nos irá mandando hordas y hordas de enemigos con los cuales tendremos que ir acabando. Como ya estáis viendo en el gameplay a lo mejor os puede recordar a lo que sería un Dune o un Dune Eternal ¿no? con ese frenetismo pero es un juego que engaña bastante ya que pues bueno vamos a tener que estar en todo momento bastante atentos para cuando nos quedemos sin vida, pocos recursos, coger esa especie de portales y volver a nuestro lobby central para ir mejorando a nuestro personaje. Como ya os digo tiene ciertas mecánicas de roguelike, si morimos vamos a perder determinados beneficios y determinadas potencialidades que iremos consiguiendo en nuestras diferentes internadas. También tendremos que ir mejorando nuestras habilidades, nuestro arsenal y todo ello pues bueno para finalmente conseguir enfrentarnos a esta bruja. Como ya os digo tenemos pues bueno una versión beta que podemos ir probando en acceso anticipado y el juego saldrá finalmente en algún momento de 2024. Ha sido confirmado tanto para PC como para consolas pero lo que sí que no sabemos con certeza es si habrá formato físico. Parece que hay algunas informaciones que como pocos se han comprometido a sacar a toda esa gente que durante el kit starter estuvieron financiando el videojuego parece que les van a regalar una copia en formato físico del videojuego. No lo sé, informaciones hay un poco random, un poco raras que he visto sobre el videojuego pero como poco es un juego para seguirle la pista porque aprovecha como ningún otro hasta el momento dentro del mismo género todas las bondades del Unreal Engine 5. Se ve de maravilla y me parece que tiene un apartado artístico bastante sombrío y un tipo de videojuegos pues que precisamente no es que abunden mucho. Así que bueno este Witchfire es seguirle mucho la pista porque merece mucho la pena. Yo lo he estado probando también en ese acceso anticipado y si os mola el rollito os mola el género es un juego a tener muy en cuenta familia. Bueno hermanos ahora sí nos venimos con un videojuego que sí tenemos disponible por lo menos en formato digital para comprarlo como es The Last Fight. Un videojuego que ha sido desarrollado de manera indie por Curious Souls Games que es un estudio pues bueno que está haciendo cositas bastante guapas y es un juego de acción en 2D con unos toques Metroidvania y Soul Light que le sientan como añillo al dedo. Del Metroidvania se toman pues bueno esos toques de diseños intrincados no lineales con plataformas y muchos secretos por descubrir en sus mapeados mientras que The Last Fight se inspira por la emoción de sus combates que requieren pues de mucha precisión y de reflejos. Y todo esto aderezado con unos gráficos de arte pixel art que recuerdan a lo que podía ser un Blood Board a ese Yarlan no por esas tierras tan decadentes tan sombrías con conversaciones con los diferentes NPCs con diálogos que pueden recordar a estilo tipo cómic y todo ello con una ambientación bastante siniestra y bastante lúgubre por lo que hemos podido ver pues bueno el diseño de los escenarios, de los personajes, de los enemigos, de los NPCs que vamos a ir encontrando la verdad es que tienen ese toquecito creepy que hace pues bueno que me interese por este tipo de juegos la verdad que podría ser como un hermano pequeño ¿no? de ese Blasphemous y la verdad que tiene una pintaza que es espectacular. Les voy avisando este Last Fight es un juego difícil de estos que no tienen selector de dificultar así que pues morir es bastante habitual especialmente cuando nos enfrentemos a los jefes y más de una y dos veces nos va a tocar perder miles de almas que vamos acumulando como es habitual en este tipo de juegos para ir mejorando nuestras habilidades así que si sois de los que os frustráis fácil pues bueno este quizás no sea vuestro videojuego pero si os molan los juegos retantes tenéis que seguirle la pista de cerca. Así que resumiendo con este Last Fight estamos ante un videojuego en 2D de scroll lateral de estética pixel art que mezcla de manera magistral el Metroidvania y el Soul Light. Un videojuego muy retante con un apartado estético súper bonito, súper oscuro que puede recordar a otros referentes dentro del género. Así que si os mola pues bueno es uno de esos que tenéis que seguir la pista bien de cerca. Espero que el video os haya molado. Yo por aquí ya me voy a despedir. Solo deciros que si os mola pues bueno podéis dejar un gran like por los comentarios lo que queráis acerca de los videojuegos que os he traído hoy y podéis también suscribiros para amor. Besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!